Me parece genial, me parece genial un diálogo amistoso, Silvio, y ponemos como el tema de la mitad y de lo que es ser amigo y lo vamos a ir trabajando. Empieza tú. ¿Sei de andino? Sei de andino, empiezo tú. Ponga la música. Todo el mundo con las manos. El amigo que es sincero, el amigo que es sincero, brinda su mano presente. Sin pedir a cambio nada, ni favores, ni dinero. Un amigo es el primero, un amigo es el primero en decirte la verdad. Porque una buena amistad, sincera y comprometida, te ama, te vela, te cuida y te trata con lealtad. Te ama, te vela, te cuida y te trata con lealtad. Ay, el amigo que al amor, el amigo que al amor ha conocido en tu fuente. Cuando es verdadero siente tu tristeza y tu dolor, se preocupa en el temor de que sufras un castigo. Y el amigo que es amigo, cuando alineas los planetas, porque has logrado tus metas, sale a celebrar contigo. Porque has logrado tus metas, sale a celebrar contigo. Un amigo nos señala, un amigo nos señala, tus defectos con asombro. El amigo nos señala, tus defectos con asombro. El amigo presta el hombro y un consejo te regala. El que es amigo te avala, te avala, te brinda su amistad fiel. Y como en ese papel, todo el corazón ofrece, lo menos que se merece, es que seas igual con él. Ay, lo menos que se merece, es que seas igual con él. Ay, la amistad se reciproca. La amistad se reciproca, dándose de corazón, porque hay que ponerle acción a lo que dice la boca. Un buen amigo se enfoca, un buen amigo se enfoca, en ser siempre transparente. Y esos días que en el ambiente, el sol no sale temprano. Un amigo es un hermano, con un nombre diferente. Un amigo es un hermano, con un nombre diferente. Suscríbete al canal, con un amigo es un hermano. Para hacer la hora, uno, dos. ¿De verdad? Venga. Amigo fiel, el candado. Amigo fiel, el candado. De la puerta en el batey. Y amigo el yugo del buey que va empujando el arado Amigo el pichón parado, el pichón parado en el flamboyán fecundo Y amigo grande y profundo, es quien abraza al mendigo Y el perro que es el amigo, más fiel del hombre en el mundo Y el perro que es el amigo, más fiel del hombre en el mundo Amigo el pichón parado, el pichón parado en el flamboyán fecundo